Bueno, estamos junto a Eduardo Flores. Eduardo, buenas tardes y la primera pregunta es cómo se dio esta posibilidad de llegar a Puerto San Martín Fútbol. Bueno, buenas tardes Cristian. Sí, se dio por medio del veto, el abado que maneja las instituciones de Puerto junto a César. Bueno, tuvimos varias charlas y bueno, por fin pudimos concretar y la verdad que tenemos un gran desafío por delante, podemos decir, porque tenemos muchas cosas por corregir, por ordenar ahí en Puerto, sabiendo bien con lo que se cuenta, que son muchos chicos. Y bueno, la idea es trabajar, ordenar un poquito y como siempre, tratar siempre de organizar todo y siempre ser partícipe en los campeonatos, principalmente en las decisiones de campeonato de pelear arriba, ¿no? Eduardo, preguntarte ya desde el mes de febrero, ya en los primeros días que comenzaste a trabajar, bueno, uno de los mejores planteles sin duda para lo que será afrontar esta temporada 2017, algo que te tocó el año pasado, ¿eh? Fue el trán donde conseguiste el campeonato y también tenías uno de los mejores planteles de la Sonora Encina de Fútbol. Sí, por suerte pudimos organizarnos, pudimos buscar chicos, hablamos extensamente con César siempre por la llegada de los jugadores, pudimos traer los jugadores que nosotros queríamos, por suerte, eso también es una gran ventaja para nosotros, contamos con los jugadores que necesitamos y bueno, empezamos a trabajar, la verdad que la disposición de los chicos espectacular, como siempre, la idea es trabajar, como te dije anteriormente, tratando de pelear el campeonato, para este año el objetivo principal de PCM es la local, tratar de conseguir un título en la local y bueno, justamente para eso nos llevan junto al TEBI, así que estamos trabajando siempre a conciencia y pensando que nuestro objetivo principal es llegar a jugar la final de fin de año, ¿no? Eduardo, preguntarte también el tema de la doble competencia, porque recordamos ustedes cuando comience la San Lorencina de Fútbol, también tendrán el objetivo de hacer un buen papel en la Copa Santa Fe en su segunda edición, me imagino apuntando a esos dos frentes. Sí, seguro, tenemos un gran desafío, como te dije anteriormente, teniendo en cuenta que vamos a jugar la Copa, después viene el Federal, que también es otro tema, eso de todavía no está resuelto nada, pero nosotros hoy por hoy la idea, la función nuestra es la local, la idea, el objetivo, como te dije anteriormente, es el campeonato, trabajaremos para eso, sin duda que cuando comienzan las otras competencias, los jugadores seguirán algunos, así que ocuparán algunos, venga quien venga, seguramente van a ocupar muchos chicos, pero bueno, estamos preparados, tenemos suficiente plantel, tenemos cantidad y calidad de jugador, que es lo más importante, entonces estamos trabajando bien, como te dije, el objetivo siempre a la vista, y bueno, por suerte también tenemos un gran plantel, contando con muchos chicos que ya participaron el año pasado, en primera, inclusive algunos en el Torneo Federal, es una cosa que también lo he planteado y he de corregir también, porque el año pasado muchos chicos subieron por, más que nada por necesidad y no por capacidad, es lo que yo le había expresado, entonces, la idea nuestra es de que todos los chicos a partir de ahora trabajen y que puedan subir siempre teniendo capacidad, no por necesidad. Eduardo, hablaste del Torneo Federal B, me imagino que además de ser una institución ordenada a Puerto San Martín, bueno, te sedujo de lo que es la participación en la Liga, en la Copa Santa Fe, y por qué no soñar con dirigir el Torneo Federal B, me imagino que eso también fue la decisión de Agarra Puerto, ¿no? Sí, seguro, sin duda, todos tenemos un objetivo, todos queremos seguir progresando, queremos seguir aprendiendo, entonces, para nosotros es una gran oportunidad, sin duda que nosotros sabemos bien que si hacemos un buen trabajo en la local, podemos tener una chance, así que también estamos en búsqueda de eso, así que no hay nuestra idea, como te dije, trabajar bien en la local y buscando esa posibilidad, que sin duda después todo llega, yo lo he manifestado, que sí, la intención es justamente trabajar para eso y bueno, estoy seguro también, estamos tranquilos y estamos seguros que un día se pueda dar, pero tenemos que demostrarlo, y para demostrarlo tener que estar hoy ahí, en el lugar que estamos, entonces estamos contentos, estamos sinceramente orgullosos del puesto que estamos, de la posición en que estamos, y bueno, trabajaremos siempre para eso y para el objetivo que he dirigido un día el Federal B, ¿no? Se habla de Soti, que podría ser un entrenador que se sume a Puerto San Martín, tenemos la información que se ha reunido con César de Grandis, bueno, ¿cómo lo tomás también vos a esto? Y obviamente que si hiciste la posibilidad de colaborar, también te vas a sumar, ¿no? Sí, seguro, como todo, nosotros hoy por hoy estamos a disposición del club, trabajamos en la local con el objetivo que te dije anteriormente, pero sin duda, nosotros estamos dispuestos para todo, siempre y cuando necesiten de nosotros, estamos dispuestos, los chicos están a disposición, así que estamos trabajando justamente con eso, con la idea principal del objetivo de la local, de tratar de conseguir un título, pero también sabiendo de que la necesidad después de que nos pueden sacar los jugadores, los jugadores tienen que estar capacitados para subir, entonces ese también es otro objetivo, que lo vamos a cumplir, así que estamos tranquilos y contentos a la vez. Eduardo, ya han disputado su primer encuentro de carácter amistoso, bueno, has quedado muy conforme por el funcionamiento y también por el estado físico, buen trabajo de Esteban Boticia, ¿no? Sí, seguro, estamos con el Teba, estamos con el Chueco, estamos con el Colo, estamos armando recién un cuerpo técnico, por lo que tenemos ahora somos 4 o 5, sumaremos uno más, así que estamos también en eso, pero ayer sí tuvimos un gran partido, por suerte los chicos respondieron, contentos porque en realidad en dos semanas prácticamente, esta es la tercera semana que estamos trabajando todos juntos, asimilaron muy bien, asimilaron principalmente la idea de juego, entonces eso es lo bueno y la tranquilidad que nos brinda nosotros también. Hicimos un excelente partido, jugamos contra Belgrano en Cerodino y la verdad que muy bien y muy conforme. La última, bueno, se viene el segundo amistoso, teniendo en cuenta que no arranca el 12 de marzo la San Lorenzina de fútbol, así que aprovechar el tiempo para que los jugadores tengan rodajes y el viernes enfrentarán al Alba. Sí, sí, ayer jugamos, hoy practicamos nuevamente, hoy ya estamos de vuelta, están dispuestos al trabajo y bueno, contando de que el viernes viene un partido con Alba, así que vamos a trabajar hoy, mañana y estamos en búsqueda también de un tercer partido si no se logra el inicio del campeonato, entonces estamos también en la búsqueda de eso y bueno, tratando de conformar bien el equipo, ya tenemos una buena base, así que con lo de ayer quedamos muy conformes y por supuesto a seguir mejorando. Eduardo, agradecerte como siempre y obviamente que se cumplan los objetivos y los deseos en lo personal. Bueno, gracias a ustedes y gracias también por estar siempre con todo, con todo el fútbol de la región. Bueno, gracias.